¡Sube para la Barça! 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 Todo el mundo es carmelo, a los diferentes dioses Todo el mundo es carmelo, a los diferentes dioses No vaya chica mano, pero el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar No vaya chica mano, el fuego no va a jalar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!